wc batalla de leones intelecto cinco estrellas continúa como el campeón universal de wc y de duela a ti y de duela toda la fanática de hipócrita que no crean en mí que en el life que tú hiciste ayer que todos apoyaban a sabán como les quedó el ojo ahora salió victorioso intelecto cinco estrellas como ven el campeonato universal sigue descansando placenteramente sobre mi hombro y hoy derroté a su héroe falso si algo hay navito que quería sacar pecho y hacerse león aquí en ponce en el área azul el área que comanda el campeón universal junto a su seguridad y saben que estamos puestos para el problema y dominando la lucha libre hoy por hoy y yo no tengo más nada que hablar contigo Joel tú eres un lambón de sabán y de rey gonzález muchachos un préstamo en minutos de hasta mil dólares 100% en línea sin colateral solicítalo ahora en kiwicredito.com aplica en términos y condiciones quickly i i i y para